Narco Noticias Mauron Manuel Vázquez Yáñez, conocido como Blunt, del grupo de narco Rap Canoe y Blunt, fue asesinado cuando se encontraba junto a otro joven, en un departamento de la colonia Rodríguez de esta ciudad. Policías investigadores atendieron una llamada que alertaba que en un departamento en ese lugar, se encontraban dos personas heridas, por lo que acudieron a un edificio de departamentos en la calle Guadalajara de la citada colonia, encontrando en el departamento 10 en la planta alta, los cuerpos sin vida de dos hombres. Te recomendamos, lanzan por internet periódico del empleo en Tamaulipas, ofertan 800 vacantes al revisar el lugar, encontraron a un hombre en el área del comedor, el cual presentaba heridas de arma blanca en cuello, espalda, abdomen y mano derecha, así como cuatro impactos de arma de fuego, quien fue identificado por un familiar como Mauron Manuel Vázquez y años de 33 años de edad. En la recámara, fue encontrado el cuerpo de Rod Benjoel Martínez López de 27 años y de ocupación de Jota, quien también presentaba lesiones producidas por arma blanca y un impacto de arma de fuego en la cabeza y otro más a la altura del tórax. Te recomendamos, estudiantes extrañaban la escuela y la recrearon en Minecraft en el lugar. Policías e investigadores recabaron evidencias y personal de periciales. Transladaron los cuerpos al CIMEFO para la necropsia de rigor. El dúo Canoe y Blunt, inició en 2007, reflejan sus canciones el entorno violento que se vive en Reynosa, siendo su primer éxito entre los amantes de ese género. Reynosa Maldosa, en 2016 lanzaron su disco Inéditas y un año después del disco LMV con 15 canciones en 2018 continuaron con un sencillo llamado Mi Reina Chula. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo